ayer me hoy mismo dijeron que iban a mandar un ife algo de emergencia y me llegó este mail hoy 14 de septiembre que sale que puedes cobrar ningún familiar bla 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 acceder a tu cuenta entrar a tu cuenta y acá te parece como fecha de cobro mucha gente ha tenido entonces yo acá no voy a poner mi documento voy a poner 20 5 4 3 3 4 5 6 3 8 que es cualquier número es cualquier que manda eso que se recibieron con 15 mil pesos de etiquetas agrega tu tarjeta de débito para cobrar te pide nombre bla 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 te pone el número de tarjeta bla 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 le pone cualquier cosa te pone fecha de nacimiento cualquier cosa pongo código de seguridad pongo cualquier cosa también y dni también voy a poner cualquier cosa entonces listo y voy a continuar y me manda a como conoce tu próxima fecha de cobro ingresa ahí y ahí te manda al alza es una falsa no lo haga no ponga nada es mentira 5 comunico con lances y lance me acaba de decir que no hay nada que esto mentira no pongan nada porque hasta te pide los datos te pide básicamente lo que te pide son los datos de la tarjeta de crédito hasta el código de seguridad que está atrás o sea un choreo gente el título de la tarjeta de crédito hasta el parque que está atrás el código de seguridad que está atrás como la tarjeta de crédito hasta el cinturón